Bueno, arranca el circuito provincial de tenis. Este otoño vamos a poder disfrutar de la celebración de este circuito provincial enmarcado dentro de toda convocatoria para que se celebre este tipo de circuitas y lo que queremos es llevar el deporte a todos los rincones de la provincia de Almería. Van a ser cuatro pruebas puntuables en Albox, en Pechina y todo aquí en la capital y con un formato muy atractivo porque habrá una final, un máster en el club de tenis de Adra. Y estamos muy contentos porque la verdad es que se está haciendo un grandísimo trabajo por parte de la Federación Andaluza de Tenis y cumple uno de los dos principales objetivos y es intentar fortalecer la práctica deportiva y sobre todo la práctica deportiva federada y no federada en las personas y en los niños que están en la edad escolar. La verdad es que va a ser muy, muy atractivo, un formato muy atractivo e invitamos a todos a participar o a disfrutar en las canchas de este espectacular circuito provincial. Van a ser cuatro pruebas puntuables en cuatro distintas categorías. Se prevé una participación aproximada entre unos 80 o 100 jugadores. Retorna el circuito a la zona de la Almanzora del interior, en el club de tenis Albox. Luego la final será en el club de tenis Adra. Va a incluir toda esta zona de provincia. Y bueno, va a haber unos 3.000 euros de premios en especie para los jugadores. Y bueno, muy contentos desde la delegación almeriense de la Federación Andaluza de Tenis en seguir potenciando esta edición que ya van por 14 ediciones de este circuito provincial. Y muy contentos e ilusionados porque los chicos seguro que va a haber una participación fantástica. Va a ser tanto para federados como para no federados. Con lo cual eso va a permitir también que muchos chicos se ilusionen y puedan incluirse dentro de las categorías de federal.